El día lentamente ya se va La lluvia no ha parado desde ayer Hoy sé que nuestro amor llegó al final Y nada volverá a ser como fue Te di sin condiciones el amor Lo hubiera dado todo sin duda Te di lo poco bueno que a mí Y tú aceptaste solo por jugar Hoy he perdido en ti toda esperanza De tantos que me recordarás Música El frío del silencio viene a mí Y envuelve los secretos de los dos Quisiera retenerlo sin creer Que nada ha terminado entre tú y yo Hoy he perdido en ti toda esperanza Soy solo por nombre de 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 ti toda esperanza